hola amigos de la máquina del tiempo gusto en saludarles y bienvenidos sean todos ustedes hoy nos adentraremos en la nostalgia de una de las series más exitosas de los años 90's me refiero a tiny toad adventure o simplemente conocida en méxico como los tiny toons fue una serie animada de origen estadounidense lanzada al aire el 14 de septiembre de 1990 creada por tom rugger quien posteriormente hiciera animaniacs y a pinky y cerebro la serie fue apadrinada por steven spielberg y producida por amblin redime y warner bros animation la premisa principal refiere que en la ciudad acme los jóvenes tiny toons intentan estudiar y transformarse en verdaderas leyendas de los dibujos animados los cuales estudian en la universidad acme cuyo profesorado está encabezado por box bonnie y los looney tunes las míticas estrellas de la warner bros el camino a la gloria es largo y sembrado de obstáculos y deben resolver situaciones cómicas antes de acceder al rango de estrellas como sus maestros el próximo 14 de septiembre del 2015 la serie cumplirá su 25 aniversario y hoy hablaremos de lo que seguramente no habías notado de la serie en estas dos décadas y media pero que es de lo que hablo con atención con tiny toon adventures el señor spielberg quería poner la vara muy alta para los demás normalmente un dibujo animado rondaba por los 10 mil cuadros por episodio y él ambicionaba 25 mil cuadros por episodio debido a la demanda de por lo menos 65 episodios para su primera temporada que requerían las cadenas televisoras para aceptar a programarlo era realmente un trabajo titánico esa cantidad de episodios requerida llevaría años para realizarse en un solo estudio de animación pero cuál fue la solución la solución para la producción fue contratar seis estudios de animación distintos esta es la razón por la cual de capítulo a capítulo varía la calidad de animación detalle que quizá después de 25 años no habías notado kennedy cartoons tenía la peor calidad de todos fueron despedidos al término de la primera temporada los episodios realizados por este estudio cuentan con varios errores de animación ya empezaste a notar la diferencia empezaste a recordar que no todos los episodios se venían iguales en aquellos años no se podían compartir imágenes tan fácil como lo hacemos hoy en día vía internet de manera que la warner bros y ambly m entreta y men si querían revisar el trabajo de los demás estudios debían de enviarse por correo aéreo las imágenes los dibujos de start toon se caracterizan por diseñar a los personajes con un tono más adolescente destacando más sus atributos sexuales los mejores en su trabajo definitivamente fueron tokyo muy distinta quienes estuvieron a cargo del opening de la serie y de la producción de la película como pasé mis vacaciones de verano a continuación te mostramos algunas imágenes de distintos episodios para que te des cuenta cómo es que cambia la calidad de episodio en episodio este es un ejemplo de kennedy cartón este es un trabajo de start toons y ya notaste cómo las figuras son mucho menos infantiles este episodio citizen max cual fuera la parodia de la película city sican de 1941 está realizado por one film producción la película que cerró la serie como pase mis vacaciones de verano estuvo al cargo de tokyo no distinta la cual al día de hoy responde como de ms entre tn muchas gracias amigos por ver un vídeo más de la máquina del tiempo si les gustó suscríbase y compartan gracias